Yo sé, yo sé que pueden haber un mar de dudas, sobre todo en este momento que inicias tu camino como guitarrista, como guitarrista autodidacta y de pronto no sabes cómo avanzar, de pronto hay tanta información de tantos lados de YouTube, de Internet, de revistas, de libros entonces no sabes cómo abordarlo. Te recomiendo encarecidamente que veas el video anterior, el video que subí el día de ayer, te lo dejaré por aquí para que le eches un vistazo, para que entiendas un poco más el concepto de los intervalos y de cómo se comportan con los semitonos, con los tonos va a ser de especial ayuda, va a ser una ayuda tremenda para el video que se viene hoy el día de hoy, como te indico, vamos a aprender la estructura de una escala, que es la escala más tocada mundialmente que genera un avance, una puerta, la cual te permite entrar y navegar en todo el mástil conocer acordes, conocer la estructura, el campo armónico son muchas alternativas que puedes entender a través de esta escala por eso es muy importante que eches un vistazo al video anterior y vuelvas a este una vez que ya comprendas el funcionamiento de los intervalos para esta lección, el día de hoy, vamos a aprender la estructura de la escala mayor y vamos a escoger la tonalidad de La la tonalidad de La mayor, nos posicionamos en la sexta cuerda, quinto espacio, nota La y desde esta posición avanzamos un tono, es decir, vamos a llegar a la segunda de la tonalidad y en este caso es la nota Si recordemos en el video anterior y en este también un pequeño repaso un intervalo de segunda está compuesto por dos semitonos, un semitono desde la raíz a la subsegunda menor y luego de la segunda menor a la segunda mayor esta suma de uno más uno crea dos, es decir, un intervalo, un tono perfecto, después desde Si también vamos a avanzar una segunda hacia adelante es decir, otro intervalo de un tono desde Si a Do sostenido desde Si a Do sostenido hay un intervalo de segunda mayor desde La, que es la tónica de esta escala, de esta tonalidad, hay una tercera mayor desde La a Do sostenido ¿Cierto? como ya podrán haber visto en el video anterior, que nuevamente se los recomiendo se los recomiendo encarecidamente, comprenderán que una tercera mayor está compuesta de dos tonos o de lo que es lo mismo cuatro semitonos, ustedes pueden verlo de la manera que más le acomode ahora desde Do sostenido vamos a avanzar un semitono equivaldría desde Do sostenido a Re a una segunda menor y desde la tónica, desde La es una cuarta justa perfecto, hasta el momento la estructura es tono desde La a Si tono desde Si a Do sostenido semitono desde Do sostenido a Re ahora desde Re vamos a avanzar una segunda mayor, es decir un tono desde Re a Mi hay un tono y es una segunda mayor desde Re a Mi ahora desde La, que es la fundamental de esta tonalidad, es una quinta aquí viene esta famosa posición de los acordes de quinta seguramente hay sonidos que se te vienen a la mente, puede ser esto esos son simples intervalos de quinta ahora avanzamos desde Mi un tono más adelante, es decir una segunda mayor, cual sería Fa sostenido desde Mi a Fa sostenido hay un tono y equivale a una segunda mayor y si lo vemos desde la nota raíz, esto sería una sexta mayor perfecto, nos acercamos ya al final de la estructura hasta el momento llevamos tono, tono, semitono, tono, tono ahora desde Fa sostenido, lo tenemos acá, o acá avanzamos un tono hacia adelante, es decir a Sol sostenido Fa sostenido, Sol, Sol sostenido esto equivale a una segunda mayor desde Fa sostenido a Sol sostenido es una segunda mayor y desde La, que es la fundamental de esta tonalidad, es una séptima mayor generalmente esta nota, la séptima, agrega un nuevo matiz a la triada original esto ya es más teoría y armonía pero generalmente agrega otros colores a los acordes ok, hasta el momento la estructura, tono, tono, semitono, tono, tono, tono y por último un semitono que es desde Sol sostenido a La y aquí llegamos a la octava y felicitaciones, has entendido, has comprendido la estructura de la escala mayor, tono, tono, semitono tono, 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 semitono esta estructura, esta especie de señal o código encriptado debes memorizártela, debes aprendértela al pie de la letra practicarlo día a día hasta que lo vuelvas a interiorizar en ti hasta que lo puedas asumir e integrar en tu conocimiento es esencial, ¿por qué? puedes aplicar esta estructura después de muchas maneras y esto es la puerta que te permite navegar a través de todo el mástil vimos esta forma de tocar la escala basándonos en los principios de tono y tono semitono pero fíjense, simplemente para demostrarles que podemos hacerlo de una forma totalmente distinta la, ahora avanzamos un tono así, ¿verdad? ok, yo tengo un si acá pero también tengo un si acá entonces, ok la, si ahora sé que viene otro tono perfecto ahora sé que viene un semitono de do sostenido a re en este caso ok, acá yo no me estoy memorizando las notas de la escala no, no, no yo me estoy memorizando los saltos las distancias que tenemos que recorrer y las notas me las va a decir el diapasón ok por supuesto que es importante aprenderse que aquí tenemos un sol que acá tenemos un fa sostenido que acá tenemos un fa sostenido ¿cierto? acá también eso es importante pero por supuesto lo vas a entender y lo vas a aplicar junto a la fórmula entonces vas a tomar cualquier tonalidad y vas a poder aplicarlo bien, seguimos sabíamos que teníamos un tono otro tono ahora un semitono puedo hacerlo aquí o puedo hacerlo acá cuarta al aire ahora sé que viene un tono de distancia ahora sé que viene otro tono de mi a fa sostenido ahora sé que viene otro tono y un semitono maravilloso ok veamos otra forma como podemos aplicarlo nos vamos a la cuarta cuerda espacio 7 nota la ok un tono otro tono un semitono un tono un tono un tono un tono un tono todo semitono y llegamos a la tónica nuevamente maravilloso bien amigos la lección del día de hoy termina aquí espero te haya gustado aplica este conocimiento lento anda poco a poco familiarizándote con los términos con la estructura recuerda tono tono semitono tono 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 semitono el semitono termina en la séptima siempre porque de séptima a la octava hay un semitono recuerden eso y practiquenlo de muchas maneras puedes crear tus propias escalas tu propia estructura de escala la escala en sí es la misma porque la estructura es la misma pero la forma de tocarla puede ser muy divertida puedes navegar por donde quieras esa es la magia y te invito a que la estudies que la practiques y vas a ver como poco a poco tu campo de conocimiento de manejo del instrumento va a crecer un montón aquí en esto puedes pasar horas 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 y es maravilloso en serio se lo recomiendo espero le haya gustado suscríbete a mi canal si no lo has hecho dale un like a este video déjame tu comentario nos vemos que esté bien